¿Un perrito? ¿Otro perrito? ¡Ven perrito! ¡Ven perrito, ven! ¡Ven perrito! ¡Toma perrito! Gira, gira, gira ¿Tú también? Venga perrito ¡Gira, gira, gira! ¿Tienes que girar? ¡Gira, gira, gira! ¡Muy bien, Bubu! ¡Ahora marco! ¡Venga! ¡Gira, gira! ¡No se entera! ¡Así! ¡Muy bien, muy bien! Bueno, al revés, pero está bien ¡Muy bien! ¡Qué perritos más buenos tengo! ¡Oh, sí! ¿Qué es para esto? Este es para que de la pala ¿El qué? Mira, y esto para que no te llueva ¿Sabes qué pasa? Que acabo de dormir a Sofía En la manduca O sea, en esta mochila Y me ha visto Él quiere tan bien ¿Vas a ver a papá? Venga Vamos fuera, ¿verdad, papá? Ay, mi niño, que él quiere tan bien Oye, pues no pesa nada, ¿eh? Con esta mochila el niño Porque el niño ya pesa 12 kilos y pico Y no está atado atrás Porque no te llego ya con las manos ¿Y para papá? Papá está arreglando la puerta del garaje Vamos a ver Papi, mira ¿Qué te parece, papá? Uy, se ha roto esto Se ha roto esto, mamá No se ha roto, mami ¿Eh? Oye, pues no pesa nada en la mochila el niño Así, ¿eh? Ahora entiendo yo Por qué portean a los niños Hasta los dos años y más Oye, pues está muy bien Es cómodo, ¿no? Muy bien, sí ¿Te gusta Marcor? Sí, ahora quiero bajar Ahora quieres bajar Pero espérate que no tienes crocs Estás sin calcetines Yo sí le puedo sombrosar mucho Mi niño morido Calcetines, sí, pero está mojado, mami Ay, que me caigo Está mojado Sí, 7, 8, 9, 10 No, ya, ya, ya Mira, mira el gato que a gusto que está Mira, ¿qué te parece, tigre? ¿Estás a gusto, hija? ¿Sí? ¿Qué te va, mamá? No, no, no No me voy Vamos a casa a poner los crocs ¿Y por qué no se va el gatito? El gatito no se va Eso es la silla del yayo Se va el gatito Los gatos van Se entienden muy bien con el yayo Por eso el yayo le ha dejado su silla Al tigre Mírale Que por favor Mírale Qué chopa torras tiene Estamos sin pijama, por cierto Mira, mi pie hace por así Sí ¿Estás cómodo? Un poco apretado, ¿no? Porque mi pie está muy abajo Sí, muy abajo están tus pies Ay, 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 ay Espera, 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 hijo Mira lo que tengo aquí Las compritas de ayer Que hice Ayer sábado Hoy es domingo, por cierto Los tengo ahí para sacarlos Enseñarlos Guardarlos Plancharlos Mira qué hora que es Si seguimos en pijama 11 y 20 ¿El qué? Me voy a botar el pie por aquí ¿Quieres pisar mis pies? No, no te pido Ah, quieres poner No, que me vas a romper La manduca de la niña No, 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 no A ver si me dejas sin esto ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué pone mucho? Para comer Porque yo también voy a comer ¿Y mucho? Porque lo que va a dar Lo que necesita No, porque lo vamos a repartir Vamos a poner un poquito De queso también Se toca con ella A ver, vamos a preparar Primero un platito de yayo Vamos a llevar esto ya yo Ya hemos conseguido salir de casa pichuchis Y como dice la tradición Los domingos nos vamos a casa de mi hermana Que suelen venir los padres de Javi Siempre hacemos Bueno, hacen ellos paella Y nada, por aquí está el pichuchín Está bien entretenido Hoy está de buen humor Digo de buen humor Porque ayer estaba Todo era no Y por ahí está la pichucha Que creo que no se aprecia No, no se aprecia Está despierta Y está también de buen humor En las marcas Es que nos hemos vestido bastante Y ha salido el sol Y hace calorcito Lo estoy pasando mal No tengo nada por debajo Pero lo estoy pasando un poquito mal Y bueno, he salido con el pelo sucio De casa No sé qué voy a hacer No sé si lavarme el pelo o no Y mañana qué hago Que tú no estás en casa Es que no me quiero lavar otra vez Con el jefe de sol No es gordi ¿Qué hago? No, no podemos ir a ningún sitio Con el toco Por Amazon lo podríamos comprar Ah, pues sí Que puede que llegue mañana Que por cierto Mañana es lunes Y Marco no va al cole Porque aquí en el pueblo Hay fiesta Aunque no se celebre por el COVID Pero hay fiesta Así que no va al cole Mañana voy a tener a los dos peques en casa A la perra Al día yo Menos el padre Bueno y hoy Si me da tiempo Al volver a casa Bueno, que tengo que hacer Tupper para Leo O comidas y tal No sé si me da tiempo Pero intenciono enseñaros Lo que he comprado ayer sábado En el centro comercial Que le he comprado varias cositas A Marco para el cole Que ahora sí que he encontrado más cositas A Sofía también A papá Que es su cumple La semana que viene El jueves Así ya el jueves que viene No Claro, no este El que viene Mañana es lunes No este el que viene El jueves es el de Leo Y el sábado el de Ana Así que también he comprado unas cositas Porque yo ahora estando con Sofía Es un poquito difícil irme sola Para comprarme un regalo Así que se los escogió Bueno, todos los años Dice lo que quiere Y te enseña exactamente lo que quiere ¿Vale? O sea, lo que pasa es que voy sola a comprarlo Antes de llegar a casa de mi hermana Siempre pasamos por BM Que está aquí A mitad de camino Entre mi hermana y yo Y compramos pastelitos Tienen unos pastelitos súper buenos Y como los padres de Javi Pues traen la comida Nosotros traemos siempre el postre Y siempre son O pastas de té O compro pastelitos Si tienen nuevos Es lo que vamos a hacer ahora Y nada Y a comer Que tengo un hambre Un hambre que tengo Un hambre que tengo Un hambre que tengo Mira qué bonito que va vestida Miradla Miradla qué bonita que va Miradla Papá Está hablando con papá El teacher es así Porque el teacher es donde está ¿Ha escondido teacher ahí algo? No Yo Yo he escondido así Ah, ¿Has preguntado tú a la teacher dónde está? Y yo otro Qué bien Mira, ¿Dónde está mamá? Ahí No, pone así 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 Porque la teacher ha hecho así ¿Dónde está mamá? Ponle aquí Aquí No Ah, no ¿Y cómo hago? Adiós Yo pongo así Y así Y así ¿Y dónde está mamá? Ponle así Así ¿Lo levantó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, no estaba ¿Dónde está? Está ahí Te he visto tramposo ¿Cómo se esconde esta bola? Dame esto ¿Has visto tu reflexión? ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Es un huevo Es un huevo Pero tú quieres Espera, espera Espera ¿Tú quieres un huevo de bebé llorón O quieres un huevo de coche? De llorón ¿De llorón? Toma Como el de Carla de hoy ¿Quieres? Sí A ver qué te ha tocado Eso que te has portado muy bien hoy Muy rico Me ha tocado un huevo de pesa A ver Mira ¿Qué color es? Es rosa Es rosa Y con cara Yujú Ábrelo, ábrelo Pero no tenemos llorones No tenemos bebés llorones Pero vaya acá, acá A ver A ver, ¿qué es esto? Un espejo Tengo un huevo Sí, mami Mira, es un espejo Tienes que poner esto aquí Y esto Y la pegatina Y es un espejo de bebés llorones Pobrecito mi niño Vaya caca Porque en esta caja Que compré hoy Que venían dos huevos Y bueno, compré otros dos de coches Para Alberto y para Marco Muy bien, mi amor Ahora pone la pegatina Pues el que le tocó a Carla Era un bebé llorón Y era muy mono Y guardé uno para Marco Y fíjate tú Qué caca de vaca Que le ha caído de juguete Y los dos que venían de coches Que ponía que son coches Hot Wheels No ha venido en ninguno de los dos coches Venían como unos platos voladores Unas cacas Igual que esta Así como un plato volador Igual que esto Vaya juguetes de caca ¿Te has tomado todo el yogur? Sí Toma, esto no quema ¿No me lo ayudas? Sí No me escupas en el vaso, ¿vale? Vale Y Y Agu Tu me vas a comer Tu me vas a comer Y Y Y Y Y Y Y H Y Y Y Y Y Y ¿Qué es más alto? ¡Ah, narco! Soy más alto de la mesa. Sí. ¿Qué te atingüe en la mesa? ¡Uy, mira qué alto! Soy más pequeño. Más pequeña soy yo. Soy yo. Te caes, te caes, te caes. Cuidado que te caes. ¡Uy, qué alto! ¡Mira, más alto que el reloj! ¡Madre mía! ¡Buenos días, pichuchis! Ayer al final que dependiente de enseñaros las cumplitas que hicimos el fin de semana. ¿El fin de semana? Sí, el sábado fue. Nada, que como todos los domingos que nos enrollamos con la familia y no grabo nada y siempre llego tarde a casa, siempre digo, vamos a ir muy tempranito a casa. Sí, a las 5. Hemos llegado a las 8 a casa. Me acuerdo que pueden hacer la cena, el tupper para Leo, bañar a los niños, cambiar, dormir y tal cosa. Que no me dio tiempo de grabar las compras. Voy a enseñar rápido porque no son grandes cosas. Así que, mira, os voy a enseñar lo que les he comprado a los niños. Estaba detrás de estos baberos, o sea, pendientes de comprarlos porque ya sabía dónde los encuentro. Y son de H&M, son los mismos que usó Marco cuando era pequeñito. Marco tuvo de estos un montón todos los colores. Entonces, vamos, eran heredados de la madrina que tiene Marco porque tiene también dos niños pequeños. Y me gustaron mucho porque son finitos. Porque tengo más gruesos, tengo un par gruesos, pero como que con este tiempo ahora mismo como que son muy gruesos ahí en el cuello. He visto yo un poquito a Sofía incómoda. Así que nada, le he comprado. Estos venían tres, pero uno ya lo saqué para usarlo ayer. Y cuestan $6.99. Bueno, yo creo que con estos tres me apaño hasta que dé bien el frío. Entonces le pongo también los gorditos y alterno y tal cosa. Bueno, pues aparte de eso le he comprado a Marco otras dos camisetas. Marco ya tiene camisetas de estas de H&M y creedme que tiene muy buena calidad. O sea, estos que son los baratos, que valen $2.99. Mirad, talla 92, de un año y medio. Mi niño tiene tres y medio. Es muy chiquitito Marco, al fin, ¿eh? Parece gordete y parece así como cabezón y tal, pero es finito y es delgadito. Bueno, pues le compré esta y esta en H&M 2.99. Y los compré porque ahora es el tiempo este que hace frío, pero hace calor, no sabes cómo vestirte. Y lo mejor ahora es ponerte una blusa de manga corta, una camiseta de manga corta por debajo y una chaqueta así de cremallera o de botón por encima. Tienes calor, pues te lo quitas. Tienes frío, te lo pones y ya está. Porque luego le compré un día camisetas finitas así, pero de manga larga. Pero luego digo, ¿y cómo manda al niño al colegio? Le mando con camiseta de interior, blanca, de esta de tirantes y blusa de esta de manga larga. Hace frío por la mañana. Luego por la tarde hace calor. Si se la quiere quitar, se queda en el interior. Es como un rollo, no sabes con qué vestirlo. Bueno, pues estas dos camisetas que le compré. Le he comprado este gorrito de Marco. Siempre me han gustado los gorritos estos que no llevan dobladillo. Que vienen así como muy... No sé ni cómo decirlo. A ver si me viene a mí. Yo creo que hasta a mí me viene. Sí, porque al niño le queda grande. Bueno, a mí me queda fatal con los gorros. Siempre me ha quedado fatal con los gorros. Pero me gustan mucho este tipo de gorros. Mira, talla 6-12 meses. Tenía más grande también, pero es que le queda enorme. Este le queda enorme de 6-12 meses. Y yo siempre he dicho que mi niño es cabezón. Y yo sé que es cabezón. O sea, Marco tiene la cabeza grande. Pero vaya tallas que hace de estos. En fin, 3-99. Baratísimo. Y si os acordáis, Marco en el invierno pasado tenía uno de Benetton gris. De cashmere, de lañita. Que me encanta. Pero se me escapó en la lavadora. Y eso no se puede lavar en la lavadora. Se lava a mano. Pero se me escapó y encogió. Así que para Sofía. Bueno, luego... Ah, mirad. De estas blusas me refiero. Luego lo he comprado en Zara. Estas blusitas de manga larga, ¿veis? Pero es que como que no... No sé, como que para ver la mañana hace frío. Vamos a mandarlo directamente en esto. Y una camiseta de manga corta así. Como que queda mal en el hombro por debajo. No sé. Es raro. Esto yo se lo doy con interior por debajo. Pero también habrá que ponerle algo encima. Bueno, esta en realidad tiene material más... O sea, no es tipo camiseta así rígido. Es muy blandito. Es muy gustosa esta blusita. Muy gustosita. Y es así un beige sucio. No sé ni cómo decirlo. 18-24 meses y me costó 4.95. Yo ya os dije que si no son de rebajas o baratos no compro. Y bueno, es grandecita. Espero que le venga. No le he probado nada, pero seguramente que le viene. Luego este chándal que... ¿Os acordáis, no? El pantalón negro que compré la última vez de 2-3 años. Le queda enorme, pero es que le va a venir el año que viene. Y entonces encontré estos de 18-24. Y se los probé ayer y estos sí que le vienen. 6-95. Claro. Estos sí. Es que Marco es muy chiquitito. Bueno, este le viene justito, ¿vale? Bueno, pues igual que estos negros, le he comprado uno en grises. Y mira, que tuve suerte porque estos los encontró en el típico burro este que ponen con las últimas tallas que quedan, ¿vale? Este no es más fuerte. Me hubiera gustado encontrar sudaderas también. Para estos pantalones, pero no encontré. Y bueno, este es el mismo en gris. Y me parecen muy bonitos, muy gorditos. Tienen buena forma porque normalmente son así como muy... Les voy a enseñar yo unos pantalones que tienen arte del año pasado. No se los pude poner ni el año pasado ni este año no se los voy a poder poner. Siguen grandes detalles que se le caen al niño del... ¡Mamá, te falta uno! De la cintura. Bueno, pues esto... Ah, mira, y esto por lo último del niño que le compré esto en Ocaide. Una camiseta que era bastante cara. Pero no sé, me llamó mucho la atención. 6,99. Me llamó mucho la atención el color, no sé, es khaki, es raro, pero es algo diferente para Marco. Porque ya habéis visto que Marco siempre va en azul y blanco. Alguna María que tiene, pero... No, azul y blanco todo el rato le compro, no sé por qué. Y me ha gustado mucho este color. Pero mucho, mucho. Y esto también. Está así como en relieve. En fin, me ha gustado mucho, ha sido un capricho y se lo he comprado. Aquí, punto. Yo no me he comprado nada. Luego compré para Leo para su cumpleaños. Bueno, os lo voy a enseñar porque Leo ya lo ha visto. Así lo he comprado con él. Bueno, pero no lo voy a abrir. Lo voy a enseñar así súper rápido. Son de Álvaro Moreno todo. Es una tienda que le gusta así a Leo que la ropa como que le va con su cuerpo. Esta es una camisa de manga larga. Son 25 euros. Luego, otra camisa de cuadros de manga larga. A Leo, cuando le conocí, solo tenía camisas de cuadros de estas. Solo de estas. Pero le quedan bien. Esta es 29. Luego, otra de esta tipo vaquerito. Que tiene 30.000 de vaquero. Esta 29 también. Y luego, dos camisetas. Tenía un montón de camisetas a rebaja a 4.95. Pero no habían tallas. Esta es la S. Y me parece muy chuli. Esta es una camiseta. Con una bicicleta. Habían unos modelos muy, muy bonitos. Y luego una azul. Que es simple. Simple, simple, simple. Pero como están de rebajas, esta era 6.95. Es que hay que aprovechar ahora a comprar ropa de verano. Y en verano hay que aprovechar a comprar ropa de invierno. Que es cuando son las rebajas. Yo os juro, yo sí encuentro. Pero como el año pasado que le compré a Marco pijamas. Y le compré pijamas de 6 años. ¿Vale? Es que valía 8 euros el pijama. Y cosas así. Yo encuentro cosas por 12 euros. 4 euros, 6 euros y 8 euros. Y compré me da igual la edad. Porque sé que lo va a usar. En algún momento lo va a usar. Y me quito de muchas cosas. Oye, pues ahora que ha habido el frío. Las camisas y camisetas que he comprado a Marco. De mango cuando estaban en rebajas. De 8 euros y 6 euros. Tengo ya todo el otoño y el invierno apañado. Bueno, me faltan algunos ejercicios. Ya veis, nada para mí y nada para Sofía. Porque en realidad no nos hace falta. A ver, no tengo gran cosa. Y la ropa que tengo es antiguidísima. O sea, la tengo desde hace 2, 3 años. Y es feísima ya. No me gusta. Pero no sé por qué. Tengo la impresión de que este invierno poco vamos a salir de casa. Y si salimos, salimos para ver a la familia. Y no vale la pena gastar, creo yo. Y encima aún no estoy en mi físico que me gustaría. Así que lo veo muy... Ah, necesario. No necesario para comprar cosas así. Bueno, pues... Nada. Ya que lo tengo aquí todo tirado. Ah, nos enseñó un jersey que se compró Leo. Esto se lo compró Leo en Primark. Un jersey gris normal, simple. Siempre se compra alguno de Primark así para... Para tenerlo de todos los días. 6.50. Nada, me voy a poner a doblar todo esto y a guardarlo. Y a hacer cositas porque duerme la pichucha y tengo que avergullarlo. No, 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 no ¡Gracias!